Con su permiso, doctorcito. Es sorprendente, Paquita. Estoy revisando los expedientes de las personas que han dejado de venir varios años al centro de salud. Y ahora que han regresado para una revisión, resulta que están completamente sanos. Ay, pues es que los lauretanos se lo achacamos a esta agüita milagrosa. Esta mera que va a probar. Es del borbollón de la peña. A ver. Gracias. ¿Qué le pareció, doctorcito? ¿A qué le supo? Es un agua muy ligera. De gran pureza, como de manantial. Y tiene un olor muy peculiar. Oye, ¿y ese borbollón dónde está? Ah, pues en las afueras del pueblo, en los dominios de don Odorico. ¿Y cómo les permite, Odorico, si en fuegos irse a proveerse de esa agua? Ah, pues porque es un terreno pedregoso que no sirve para la siembra ni para el pastoreo. Son puros peñascos. Es un lugar abandonado. Sus trabajadores nunca se apersonan por allá. Bueno, pues ojalá y el alcalde sigan sin ponerle atención a ese manantial porque al parecer esta agua tiene minerales muy benéficos para la salud. Oye, valdría la pena mandar a analizarla. Podría ser muy valiosa. Uy, no. Si ha sido un mandamás, va a querer cobrarnos por ella. Es lo más probable, Paqueta. Para ese hombre, todo en esta vida es negocio. Incluso la misma muerte. La obsesión del alcalde es encontrar un muerto. Y ese camino lo ha llevado a concribir que el mundo entero está en su contra. Esos son los síntomas inequivocos de un incipiente paranoia. ¿Paranoia? Claro. Los síntomas de un paranoico son delirio de grandeza, necedad y tener una alta autoestima. El paranoico construye un pensamiento lógico basado en premisas falsas. Y eso, eso lo hace un hombre muy peligroso. No creo que Odorico sea tan peligroso, pero es cierto que es necio. Y con la progresión de la enfermedad ni un médico puede prever hasta donde esa necedad puede llevarlo. Pues ojalá que al infierno. Pues es a donde siempre llegan esos individuos. Solo que en ocasiones se pueden llevar gente entre las patas. Pues por el bien del pueblo espero que tu espeluznante diagnóstico no seas certero. Bueno, no te quito más el tiempo. Nos estamos viendo. ¡Valeria! ¿Quién te dijo que estaba aquí? Hola, Homero. No, nadie me lo dijo. Ah, ¿entonces qué? ¿Vienes a consulta? Creo que ya me cayó el 20. ¡Cuidado, doctor! Cuidado porque la señorita Cienfuegos es experta en atacar a los machos posesivos y celosos. ¡Tú puedes ser su próxima víctima! Ay, Valeria. Ay, no hagas caso de lo que dijo Homero. Yo te puedo explicar. No es necesario que me aclares nada. ¿A qué has venido? Ya entre nosotros todo está dicho. Odorico, ya tiene en su poder la información que mandó a solicitar sobre ti. Para mí, eso es irrelevante. Si ya era trágico imaginar que tu esposa había fallecido en ese terrible accidente. Ahora que me enteré que llegó con vida al hospital y tú la operaste para intentar salvar su vida, no encuentro las palabras para... No las busques. No las vas a encontrar. No. Salva a nuestro hijo y a mí. ¿Has dicho nuestro hijo? Sí. Esa era la noticia que te iba a dar, mi amor. Cuando la llevábamos al quirófano, Laura me pidió que la salvara a ella y a nuestro hijo. En ese momento supe que íbamos a ser padres, que íbamos a tener un hijo. y yo le rogué a Dios que me iluminara para salvarles la vida y no me escuchó. ¡No me escuchó! Leo. Leo, no te atormentes. Laura, Laura, Laura confiaba en que yo lo salvaría. Pero las cosas se complicaron en la operación. Fue un momento lleno de angustia. en vez de la más cruel desesperanza me invadió. Vi, vi cómo su vida se extinguía en mis manos. Ese fue el fin de nuestra historia. Ellos se fueron. Yo sí, Joaquín. No te culpes, Leo. Tú hiciste todo lo humanamente posible por... Eso no me consuela, Valeria. ¿Qué? ¿Qué no ves? Con su partida mi mundo entero se derrumbó. Por eso renuncié a mi trabajo. Por eso vine a sepultarme a este pueblo remoto. Es difícil superar una tragedia a esa magnitud. Pero yo estoy aquí. Yo estoy aquí para ayudarte a... ¿A nada? ¿A qué? ¿A nada? ¿Cuándo lo vas a entender? Soy un muerto en vida. ¡Un cadáver viviente! Por tu propio bien. No me busques. ¿Y si prefiero escoger mi propio mal? Ay, no sé. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Para conjugar la inteligencia con la necedad y la estupidez. ¡Yo te amo! Tal vez sea por eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que entiendas, Dios mío? Es que lo entiendo perfectamente y voy a esperar. ¿Esperar qué? ¡A ti! Yo sé que estás hundido a una gran depresión, pero va a pasar y yo te voy a estar esperando. Ya, entiéndelo. Entiéndelo. Yo no espero nada. Ni tampoco quiero darle un sentido a la vida como tú lo haces. ¿Qué acaso no lo entiendes? ¡No te amo! ¡No te amo! ¿Quieres saber lo que pienso de ti? No, no quiero. No me interesa. Pues te lo voy a decir. Mientes, León Serrano. Piensa lo que quieras. Me da igual. ¡Yo te amo! Te amo de la forma más cuadrada y tradicional. Y quise arrancar de tu corazón las espinas de dolor. ¿No tienes el valor? ¿O solo eres un farsante? ¡Un vil farsante! ¡Farsante! ¡Eres un vil farsante! ¡Farsante! 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 ¡Farsante!